Y se llegó por fin el día de las brujas, hoy en Famarazzi le traigo un listado muy especial de los famosos internacionales y sus excéntricos disfraces. A continuación, bienvenidos a Famarazzi. Iniciamos con Demi Lovato, la cantante es una auténtica apasionada del día de Halloween y en esta semana ya se ha disfrazado en dos ocasiones. Uno como el payaso Pennywise de It y el de María Antonieta que han triunfado entre sus seguidores. Otra es Kylie Jenner, los miembros del clan Kardashian nunca defraudan en lo que a originalidad respecta. Kylie no ha dejado indiferente a nadie con un disfraz inspirado en las conejitas de Playboy, un disfraz no obstante muy socorrido entre los famosos durante esta temporada. Ashley Graham, la modelo optó por un clásico para Halloween, el disfraz de Jessica Rabbit, que siempre es un acierto entre los famosos. Graham se ha enfundado un ajustado vestido de látex con el que ha causado furor en sus redes sociales. Cardi B, la rapera Cardi B jugó a la enfermera sexy y se lució en un mini vestido que acompañó con enormes plataformas y por supuesto enseñando muchísima piel. Jessica Beale, la esposa de Justin Timberlake quiso homenajear a su marido y salió con un disfraz de su época como miembro de la banda NSYNC. También se puso un traje y los colochos que tenía Justin en esa época. Paris Hilton, la reina de las fiestas. Paris Hilton optó por un disfraz de conejita de Playboy, pero muy chic. Las orejas eran plumas y la lencería se miraba súper increíble con finos acabados. Y para finalizar, la reina de Halloween, la modelo Heidi Klum. Las fiestas de Halloween de la modelo son conocidas en el mundo de las celebridades y Heidi no ha dudado en adelantarse a la celebración con su esposo, ambos vestidos de fuegos artificiales. Recordemos que en pocas horas veremos el increíble disfraz que ella ha estado preparando para su exclusiva fiesta. Bueno, espero que hayan disfrutado de este listado y esperemos a ver el disfraz de Heidi Klum. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Suerte en su Día de las Brujas. Ojalá ganen algún premio. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!